¡Esto es Discovery Kids! ¡Comenzamos! Deberías dormir, Ale. Estás muy enfermo. ¿El médico dijo si era contagioso? Sí, demasiado. ¿Necesitas algo más antes de que me vaya? ¿Una historia? Me ayudaría a dormir. ¡A menos que estés soñando! No, no es un sueño. Muy bien. Una historia para ayudarte a dormir. Había una vez un gerente fiel que fue puesto en un... ¡Ay, aburrido! ¡Ale! ¡Vayo! ¡Mis ojos todavía están abiertos! Estoy seguro de que los ojos cerrados son parte importante del sueño. ¡Ay, por favor! ¿Por qué no tomas un libro de esa estantería que nunca había visto antes? ¡Oh! Este parece antiguo. Casi tan antiguo como la isla. La leyenda de la isla Subac. Había una vez un ave solitaria llamada Bulby. ¡Despacio! No puedo seguirle la pista a todos esos personajes. ¡Es el único! ¡Ah, cierto! Aunque nunca había estado en la isla Subac, le resultaba muy familiar. Como si pudiera ser su casa. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Ah, sí! ¡Hola! Soy Sal. ¡Soy Bulby! Nunca había conocido otra ave como yo. No nos parecemos tanto. Yo soy muy grande y tú eres muy... ¡Ah, no grande! Entonces, ¿cómo se llama esta isla, Sal? Bueno, no se llama Sal, porque ese es mi nombre. Se llama Isla Subac, hogar de los Beachbots. Eres bienvenido a quedarte. ¿Un nuevo hogar? ¡Eso me haría tan fe! ¡No puedes ser feliz! ¿Por qué? Lo siento. Tendrás que hablar más claro. ¿Por qué no puedo ser feliz? Eso es lo mío, ¿sabes? No es seguro contarte aquí. Vamos a la aldea con los demás. ¿Hay más como nosotros? ¡Deja de ser feliz! Así, Bulby y su nuevo mejor amigo Sal se dirigieron al pueblo donde vivían los otros Beachbots. ¡Hola, Ozzy! Él es mi nuevo amigo, Bulby. ¡Hola! ¡No seas tan feliz! ¡Hola! Tengo una pregunta. ¿Por qué no se puede hacer...? Escucha, chico. Normalmente no me gusta responder preguntas. ¡Ay, no! ¡Pompón! ¡Nola! ¿Qué pasó con el señor Coco? Estaba teniendo un sueño. ¿Qué tiene eso de malo? ¡Era un sueño muy feliz! ¡Oh! ¿Má? Todas las almohadas estaban hechas de gomitas. Y todas las gomitas estaban hechas de almohadas. Y luego fue atacado por el que no debe ser nombrado. ¿Te refieres a Nox? ¡No puedes decir su nombre! No he entendido. Nunca decir el nombre de Nox. ¿Lo entendieron? ¡No decir nunca el nombre de Nox! ¿Quién es Nox? Lo siento. El nuevo es un poco lento. ¿Quién es este pequeño trago de deliciosa agua de coco? ¿Será que pueda tomar un sorbo? ¡Soy Bulby! Estoy segura que lo eres.